Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Chababria desde Santiago de Chile y en este video, a pesar de que voy a hablar de fútbol, lo voy a enfocar en mentalidad. Si no me conoces, te cuento que mi canal normalmente trata sobre finanzas personales, educación financiera, pero voy a hablar de fútbol, no lo voy a analizar desde el punto de vista futbolístico. Te voy a hablar sobre la final entre Chile y Argentina de la Copa América Centenario, que ganó Chile, eh, pero no te esperes ver ni burlas hacia Argentina ni nada de eso. Voy a hacer un análisis de las lecciones que nos dejó esta Copa América, tanto para Chile como para Argentina, que tenemos que aprender. La verdad ya pasaron como dos o tres semanas desde la final de la Copa América, pero me quise esperar un poquitito porque si grababa de inmediato, eh... ¡Viva Chile, concha tu madre! Y no lo quise hacer así, quise ser lo más objetivo posible. Una final de fútbol como esta, no solamente es interesante analizarla desde lo futbolístico, y videos de eso ya hay muchos, sobre todo de comentaristas especializados, y de otros youtubers también, o personas comunes y silvestres que hicieron su propio análisis técnico y futbolístico. Esta final fue súper significativa para los dos países. Chile se consolidó como campeón de América, de la Copa que había ganado el año pasado. Y obviamente como estileno me pone muy feliz ser bicampeones de América. Y también fue un buen tapón de boca para todos los que no creían en nosotros, que habían pensado que Chile había ganado su Copa América 2015 simplemente porque éramos locales. Tengo que partir aclarando que yo soy una persona súper poco futbolera, pero no he visto un análisis como de desarrollo personal, de la parte mental. Y esta parte me interesa analizarla porque la mentalidad, sobre todo lo que tiene que ver con fútbol, del chileno y del argentino, es históricamente muy diferente. Chile es un país que ha estado muchas veces, en lo futbolístico, acostumbrado a perder. Y hoy le toca ganar, por segunda vez consecutiva, contra Argentina, que es un país que está acostumbrado históricamente a ganar. Y no está acostumbrado a perder. Me parece súper destacable aprender lecciones. Que Chile aprenda lecciones de este momento de victoria, y que Argentina también sea capaz de aprender lecciones de su momento de derrota. Porque de la derrota se aprende y se aprende mucho. Voy a partir con la primera lección que saqué limpio de esta final. Bien, lección número uno, el juego interno es fundamental, es clave. Cuando hablamos de fútbol pensamos que simplemente se trata de un juego físico, de tener los mejores jugadores, con las mayores capacidades, etc. Pero este partido nos dejó súper claro que lo que hay aquí es tanto o más importante que lo que hay acá, por decirlo, la destreza física. Las dos selecciones llegaron en un muy buen momento y tienen muy buenos jugadores. Y de hecho la selección que perdió por segundo año consecutivo es la que tiene al mejor jugador de todo el mundo, Lionel Messi. Y aún así perdieron. En los penales, que fue el momento clave y decisivo donde se jugaba en ganar o perder, su mentalidad le falló y le jugó en contra. Y aquí yo saco la primera lección. Que no se saca nada con ser el mejor en algo si tu mente no te acompaña. En todos mis videos siempre te digo que la parte mental y desarrollo personal es súper importante. Y creo que aquí Lionel Messi nos dio una demostración épica de que de verdad es así. Yo creo que él debe haber estado muy nervioso para los penales. Ni siquiera se lo taparon. Se le fue. Se le fue. No fue por falta de capacidad. Eso está claro. Pero yo pienso que la presión que él tuvo de todo su país de poder darle un triunfo a Argentina después de tantos años, esa presión le jugó muy en contra. Maradona, que después hace el bueno con Messi, lo dijo. Claro. Que si no ganaban, que no volveran. Él también favoreció ese estrés. Esa presión le jugó en contra. Su mentalidad fue muy distinta antes del partido, durante el partido y en los penales. Versus la mentalidad de Chile, que fue bastante más pareja. Y eso a ustedes en los penales les pasó la cuenta porque les hizo perder completamente el foco. Foco que Chile sí supo mantener. Y por eso ganó. Lionel Messi y la selección argentina venían jugando muy bien en la fase de grupos. Venían jugando muy bien. De hecho, Lionel Messi se lució con muchas jugadas que de repente no son tan habituales verlo así en su selección. Pero cuando vio que se estaban acabando los 90 minutos y que se estaba repitiendo el tema de la final del año pasado y que nos íbamos a ir a penales, su ánimo se le fue a la mierda y se notó. Y no lo pudo manejar. Pero no solamente eso, el equipo entero se derrumbó después de ese penal perdido. La segunda lección que aprendí de esta final fue que el trabajo en equipo es clave. La selección argentina es una selección que tiene tremendos jugadores. En lo individual son muy buenos, pero como equipo no conectan bien. No juegan como equipo justamente, sino que hacen mucha jugada individual. Sobre todo Messi, que tiene la gran presión de ser el mejor jugador del mundo. En él va toda la presión. Que todas las jugadas importantes las hace él y que siempre se espera que él las haga. En Chile no se espera que todos los goles los haga Alexis Sánchez o Vidal. También los puede hacer Vargas, también los puede hacer Puch, los puede hacer Orellana. Lo puede hacer cualquiera, en verdad. Porque somos un equipo. Hay jugadores que habilitan a otros. Y no está ese ego de, ah, yo soy el mejor del mundo, así que yo lo voy a hacer. Y tampoco está esa presión excesiva que le tiran a Messi de, ah, él es el mejor del mundo, así que él lo tiene que hacer. No. Son un equipo. Qué deporte más connotado de jugar en equipo que el fútbol. No sacas nada con tener al mejor y a los mejores si cada uno juega su propio juego. Eso es estúpido. Chile también tiene tremendos jugadores, tan buenos como los de la selección argentina. Pero ¿sabes qué? Chile tiene un mejor equipo. Chile, tanto para defender, y eso se notó en la marcación contra Messi, o para atacar, demostró ser un mejor equipo. Las jugadas eran colectivas. No era la responsabilidad solamente para uno. Otro factor interesante para analizar es que, como no es un secreto para nadie, Argentina es un país que es conocido por tener un ego enorme. Y por tener también una mentalidad muy agresiva y muy jugadora, muy de ganar. Sobre todo en lo futbolístico. Esa misma mentalidad, que quizás lo ha ayudado muchas veces en el pasado, me parece que es la causa principal de que en esta ocasión el porrazo haya sido tan grande. Porque mientras más arriba estás, más fea es la caída. Más feo se ve abajo. Pensemos bien el momento actual de Argentina. Yo si le pregunto a un argentino, me va a decir, me va a enrostrar la historia. Argentina es una selección que tiene mucho peso histórico en lo futbolístico. Hay copas que son bastante cuestionables, como las ganaron. Pero lo cierto es que sí tiene un montón de copas. Yo te digo, no soy especialista en fútbol, no me acuerdo cuántas copas tiene Argentina. Pero lo único que sí hice, y que lo revisé bien antes de hacer este video, es que no ganan una hace 23 años. El momento actual de la selección argentina es haber perdido 4 finales consecutivas. O sea, haber sido subcampeones las 4 veces. Y con esto no me quiero burlar. Pero esa es la realidad. Las últimas 4 finales las han perdido. No ganan una Copa América hace 23 años. No ganan un Mundial hace 30 años. Están en una sequía muy grande de copas, con una presión también proporcionalmente muy alta por esa nostalgia, por esas copas antiguas. Y no solamente eso, sino que las dos últimas finales que perdió, las perdió contra el mismo rival, Chile. Un país que, no hay que ocultarlo, siempre hemos tenido rivalidades con Argentina. Quizás no es mala onda, quizás no es como un odioso de matarlos. Por lo menos en Chile nadie le tiene mal al argentino en el fondo. Siempre nos agarramos a bromas, a hueveos, como decimos en Chile. Como dos amigos que se echan talla y nada más. No hay un odio detrás de eso. Sin embargo, el argentino en su gran ego siempre ha menospreciado a Chile. Sobre todo en lo futbolístico. Haber perdido dos finales de Copa América contra Chile, un país que consideraban futbolísticamente, y no lo nieguen, inferior, les dolió mucho. Ahí tienen, ahí tienen. Ahí tienen el estado de ánimo proporcional a donde los llevó su soberbia. Cuando le ganamos anteriormente a México 7-0, que también habían sido bastante optimistas, porque Chile no venía jugando tan bien. La verdad, Chile partió de menos a más. Y los mexicanos se confiaron. Y perdieron por una goleada hermosa de 7-0. Pero se lo tomaron con más humor. Y aprendieron lecciones de eso. Y se lo tomaron con humildad. Y eso me gustó. Eso es un buen espíritu en el futbol. Yo creo que es para aplaudirlo, de verdad. Pero Argentina es como, ¡No, no ganaron! ¡Y nos ganó Chile! Puta, weón, perdón. Tienen que acostumbrarse a que ustedes están bajando y los chiles no estamos subiendo. Tienen que aprender a respetar a sus rivales, sea quien sea. Y tienen que aprender a no ser ciegos, a sacarse el velo de los ojos. Yo sé que quizás sus padres les contaron sobre copas ganadas y el tremendo orgullo nacional de hace mucho tiempo. Pero la gente de mi edad que tiene 30 años, qué sé yo, o alguno un poco más chico, de 20 y tanto, de 15 años, que cantan canciones como chilenos, ¡Decime qué se sienten! No vieron a su selección campeonar. Y nosotros hemos visto la nuestra dos veces seguir. Y eso es un factor importante igual. Porque la historia, claro, dice mucho, pero si tú no sabes sostener o no estás en capacidad de sostener la historia que tanto presumes y enrostras a los demás, mejor quédate callado. O si no, sé un poquito más humilde. Sé un poquito más sobrio. Chile se ha ganado con sudor y mucho esfuerzo ser campeón de América. Muchos años nos huevearon los argentinos, los peruanos y otros países más también. Y lo digo en buena onda, ojo, no tengo problemas con ningún país, de verdad que no. Y mi canal, ¿qué ha demostrado eso? ¿Qué ha demostrado? Porque me interesa que Latinoamérica mejore. Que Latinoamérica aprenda, que Latinoamérica reflexione y progresemos como naciones. Que por lo menos en el comienzo, nacimos destinadas a ser hermanas. Que después tengamos peleas, que después tengamos realidades, que después nos insultemos de otra cosa. Y yo no voy a negar que a veces yo también me acaloro por esas cosas. No lo voy a negar. En mi día a día yo no tengo odios con ningún país. Eso te lo puedo asegurar. Y no le voy a tirar mala onda al país de al lado. Yo no soy de los que piensan que yo gano más si mi vecino pierde más. Eso es una mentalidad hueona. Y lamentablemente muchas veces nuestros países la tienen. La tienen, se sienten más y el de al lado está peor. De repente no importa que yo no esté tan bien, pero si el otro está un poco abajo no importa. Eso también está mal. También me he encontrado de repente viendo en posts de comentarios de YouTube. De chilenos con argentinos peleando por fútbol. Que Argentina pierde, pero en vez de asumirlo. El año pasado la excusa era que, ah, es que eran locales. Jugamos en Estados Unidos, en un país totalmente neutral. Ah, no, es que fue a penales. Entonces esa copa no vale. Yo he leído varias veces que dicen que nuestras copas de América no valen porque fueron a penales. Les recuerdo que si bien Chile no fue capaz de hacer ningún gol durante los 90 minutos de juego. Ustedes tampoco. Por eso llegamos a penales. Y en los penales ganamos. Y yo tengo más fresco obviamente esta copa que la anterior. No me acuerdo todos los detalles. Bueno, y el penal de Higuaín el año pasado. Que fue bastante similar a lo que le pasó ahora a Messi. Y nadie se lo esperaba de él. Por el tema de la expectativa. Esa es otra lección que quiero compartirte en este video. ¿Cómo manejamos la expectativa? Muchas veces tenemos expectativas de una chica, de una novia, de nosotros mismos muchas veces. O de nuestro desempeño en una competencia o en un negocio. Y nos creemos superiores al resto. Y el tener tanta expectativa nos hace sufrir mucho más cuando no nos va tan bien. Por eso también quiero que todas estas lecciones no solamente las veas en lo futbolístico. Sino que también las sepas ver. Ver su aplicación en la vida diaria. No lo digo solamente en fútbol. En todo tipo de cosas. Manejemos bien la expectativa para no defraudarnos tanto. En los negocios, en la vida de pareja, con los amigos, etc. Bueno, y esa mentalidad argentina también. Que cuando ganan son dioses, son dioses. Pero cuando pierden, no, maten a ese hijo de puta, pecho frío. ¿Cachai? No sé, veamos las personas como son, seres humanos. Y los seres humanos fallamos también. Otro análisis que me parece interesante es que se valora en los dos países. Me da la impresión que en Argentina solamente valoran el ganar. Mientras que en Chile valoramos más el no rendirse. El no rendirse nunca. Si ganamos o no ganamos, es un extra. Obviamente si ganamos nos vamos a sentir muy felices. Pero por sobre todas las cosas, el chileno valora no rendirse. Darlo todo. Mojar la camiseta. Ponerle huevos, como se dice. Y darlo todo, pero hasta el final. En cambio en Argentina no. Cuando se va la segura que se va a ganar, se agrandan y todo. Pero cuando ven que pueden perder, se caen. Y se caen de ánimo, digo yo. En Chile, porque no estamos acostumbrados a ganar. Nos estamos empezando a acostumbrar. Y eso está bien. Sin subestimar a los demás. Sin dejar de trabajar fuerte. Sin confiarse. Sin empezar a pelotudear en los entrenamientos. Por una falsa confianza o por una estúpida soberbia. Pero hay que acostumbrarse a ganar. Uno juega para ganar. De eso se trata. Pero ser aterrizados. Ya me referí a que Argentina tiene una mentalidad muy ligada a lo que es el fútbol. Una mentalidad futbolera full. Total. Y Chile, aunque lo niegue, si nos vamos a las raíces históricas, tiene una mentalidad muy militar. Y no es de extrañarse. Chile no era un virreinato. Era un lugar tranquilo, donde tú gobernabas, dictabas leyes, donde tú seguías ocupando territorio, tenías tus esclavos. No. Chile era una capitanía general. Y a diferencia de los demás lugares, de las demás colonias españolas, Chile tenía mayor presencia militar. Acá mandaban básicamente soldados españoles. ¿Por qué? Porque en 300 años los españoles no pudieron someter jamás a los mapuches. Pero ahí se da un cruce. ¿Y qué estamos mezclando en el fondo mapuches, que eran guerreros, somos guerreros, con soldados españoles? ¿Y qué nace? Nace el chileno. Y nace con una mentalidad combativa. Chile, por ejemplo, en el ámbito militar jamás ha perdido una guerra. Pero no quiero tirar mi análisis para allá. Lo quiero tirar que, por ejemplo, sí hemos perdido batallas. Y dos de las más emblemáticas, por ejemplo, el combate naval de Iquique. Combate que Chile perdió. Pero no se rindió. Con nuestro héroe nacional, Arturo Krap. Chile no se rindió. Y eso se valora. También estoy pensando en el combate de la Concepción. Donde Chile en inferioridad numérica fue masacrado. 77 soldados del regimiento de Chacauco fueron masacrados. Murieron peleando con la bandera a tope. Y prefirieron morir de forma segura que rendirse. Y eso va muy arraigado al alma nacional. El chileno puede perder, lógicamente, porque somos humanos. Pero nunca va a perder sin haber peleado. Y eso lo sabemos muy bien. ¿Por qué? Porque hoy estamos ganando. Pero resulta que a Chile le costó, en lo futbolístico, mucho ganar. Hubo una época en que el fútbol chileno era una broma. De verdad. Jugadores sin ninguna disciplina. Que andaban puro tonteando con modelos, con la farándula, con discoteca. Estando borracho. Había talento. Pero no había foco. Había desorden. Había falta de disciplina total. Y por esa ironía de la vida, quien cambió todo eso fue un entrenador argentino. Que vino a ordenarnos la selección. Don Marcelo Bielsa. Se empezó a adoptar la disciplina. Se empezó a jugar mejor. Se empezó a ganar partidos. Pero no se ganaban copas. No se ganaban torneos. No se ganaba nada importante. Y después hubo otra época en que Chile estaba casi, casi a punto de ganar. Pero perdía. Me acuerdo. Me acuerdo. Cuando recién empezamos a ganar, eran triunfos súper sufridos. De verdad. Nunca fueron triunfos como holgados. Pero nunca nos vinimos con el ánimo por los suelos. Nunca. Valoramos por sobre todas las cosas el dar la pelea. El no rendirse. El mojar la camiseta. Y si se pierde, se pierde peleando. Así. En Argentina muchas veces recriminan mucho a sus jugadores. Los tratan de pecho frío. Es un insulto eso. Un insulto grande. Si tú estás representando a tu país, que te digan pecho frío. Puta. Qué feo. Acá yo me imagino varias veces cuando nosotros perdíamos de repente. Y criticábamos a nuestra selección. Podríamos criticar varias cosas. Malas decisiones. Mal juego. Pero nunca pecho frío. Nunca. Nunca. Alexis Sánchez, por ejemplo, jugó lesionado esta final. Y vieron cómo tenía la pierna. Después del partido la tenía hinchadísima. Hinchadísima. Pero dejó de jugar. No. Y no es nuestro jugador más aguerrido. El más aguerrido es el pitbull. Chile también cometió errores. En este mismo partido Chile cometió errores. Igual no le quitó la pelota por ser buen jugador. Ganymedel cometió el error. Pero apenas se dio cuenta de eso. Fue pero detrás. Pero como un pitbull literalmente. Y se tiró pero de hocico al arco. Para sacar esas pelotas. Eso es amor propio. Eso es amor a tu camiseta. Amor a tu país. Eso es darlo todo. Y eso es lo que el Tireno valora. Yo no veo a nadie criticando a Ganymedel por ese error que cometió. No. Porque se compensa con el espíritu que tú le pones. Cuando tú representas a tu país. En cualquier cosa. Tú tienes que ponerle espíritu. No se trata de ganar siendo perfecto. Se trata de jugar dándolo todo. Si tú ganas o no ganas va a ser consecuencia de que tú hayas dado lo máximo. De esa manera no vienen culpas por lo menos. Hiciste lo más que pudiste. Y exigir más cuando una persona lo odió todo es estupidez. Y hay que saber verlo. En Chile perder es una cosa. Pero rendirse es algo verdaderamente humillante. La verdad no me lo imagino. Chile también cometió errores. En los mismos penales uno de nuestros mejores jugadores, Arturo Vial, también se perdió un penal. Se lo taparon. Y si hubiéramos perdido también lo hubieran condenado, lo hubieran crucificado. Pero se dieron cuenta que Chile luego de perder ese penal siguió concentrado, siguió tranquilo y enfocado. Pero con esperanza de ganar. Se veía en los ojos de los jugadores una concentración por no cagarla. Pero para ganar todavía se podía. Después del penal de Messi, la selección argentina quedó como tocada, quedó como espirituada, quedó como asustada, preocupada y con una mala vibra. Y eso se notó. Pero después le tocaba el penal a Viglia. Y este tipo como que ya le pesaban las pernas. Se le veía miedo en los ojos. Miedo. Se le veía duda en los ojos. Y el penal no se le fue. Se lo taparon. Por lo general ahora en los comentarios que veo en YouTube de gente argentina, menosprecian nuestras victorias porque fueron a penales. Pero merecemos ganar. ¿Sabes por qué? Porque Chile mantuvo el foco de ganar. Y Argentina lo perdió. Por esa sencilla razón merecemos ganar. Mantén el enfoque. Cuando veas que las cosas se te ponen difíciles no te rindas. Sigue peleando. Sigue luchando. Siempre puede pasar cualquier cosa en el camino que dé vuelta a los resultados. Y todavía puedes ganar. Mientras respires todavía puedes seguir peleando. No es guerra, no es fútbol. Es la vida, güey. Es la vida. Finalmente el que gana es el que no se rinde. De verdad. En mi corta experiencia yo en las cosas más pequeñas quizás eso he visto. Muchas veces el que gana no es el más talentoso. Es el más persistente. Eso quiero que aprendamos y saquemos y valoremos como elección de esta final de la Copa América. Que no solamente se quede en fútbol. Aprendamos la elección. Ganadores y perdedores. Aprendamos la elección. A todos nos sirve. Y chilenos no nos pongamos soberbios tampoco. Nosotros llevamos dos años ganando. Sigamos siendo mesurados. No nos pongamos como los argentinos. Después nos va a pasar lo mismo. Algún día vamos a perder de nuevo algo y con esto no me estoy echando para atrás. Así es la vida. Así es el fútbol. Uno está arriba. Después está abajo. La vida es una rueda. Hay que ser maduro con eso. Y cuesta de repente mantenerse sobrio cuando se gana. Hay que ser equilibrado. No agrandarse tanto cuando estás arriba. Pero tampoco echarte a morir tanto cuando estás abajo. Porque vas a volver a tener oportunidades para jugar y ganar. Y Messi. Si estás viendo esto Messi. No te vayas. Tu selección te necesita. Tu país te necesita. Eres un muy buen jugador. Lo necesario técnicamente lo tienes. Medita. Quizá tranquilízate. Las hinchadas no sean tan huevones de exigirle tanto a una sola persona. Empiecen a jugar más en equipo. Y no les voy a decir créanse el cuento. Ustedes se creen demasiado el cuento. De verdad. Bájense del poni a veces. Espero que con esto hayan aprendido la lección de humildad. Bájense del poni. No son dioses. No son dioses imbatibles. No. Bueno amigos. Espero que este video no haya sido tan latero tan largo. Me fui un poco en la bola. Pero espero que le haya servido. Que nos haya servido a todos. Son mis observaciones de esta final. No son futbolística. Espero que no hayan sonado demasiado estilenas. Pero es mi visión por lo menos. Quise aportar con eso. Hay hartos videos de análisis técnico de fútbol. Hay hartos videos de reacción de la final. Hay hartos memes de la final. Pero es importante también sacar lecciones. Que nos puedan servir a todos. Eso. Espero que te haya gustado este video. Ponle me gusta si te gustó. Compártelo. Si encuentras ahí que no se estaría bueno que otra persona lo viera. Y nada. Pues vean mis demás videos. No tiene nada que ver con fútbol. El resto de mis videos son sobre inteligencia financiera. Economía personal. Desarrollo personal. Y eso. Mentalidad. Que te vaya bien. De eso se trata de mi canal. Que mejoremos. Y te digo. Yo antes tenía un patriotismo de Chile, Chile. Lo mantengo. Pero me han aterrizado. Ahora me doy cuenta que está la patria. El país tuyo. Y está bien que lo quieras. Y me doy cuenta que hay que integrarse. Hay que integrarse. Hay que valorar lo que somos. De verdad. Muchas veces como latinos nos tiramos muy abajo. Nos creemos poco el cuento. Estas cosas de mentalidad. Al latino. No al chileno ni al argentino. Al latino nos faltan. Nos faltan mucho. Y la verdad tenemos talento. He conocido gente súper talentosa de Perú. De Bolivia. De Argentina. De Chile. De México. De Puerto Rico. Y de otros países también. De Ecuador. Tenemos tantas capacidades. Como latinos. De verdad. Y estamos siempre peleando. Siempre peleando. Por peleas del año de la corneta. Y eso está mal. De verdad. Hay que tratar de no pelear. Yo sé que a veces nos acaloramos. A veces nos picamos. Y a veces también me pico. Y me puedo picar en el futuro quizás. Por alguna tontera. Pero tengo claro que va a ser una tontera. Y tengo claro que el estado normal de las cosas es estar tranquilo. El tratar de convivir. Aprender a convivir. Y empezar a hacer alianzas. Aquí yo te he hablado de economía personal. Por ejemplo. Que te vaya bien a ti y a tu familia. Pero llevemos esto también a lo nacional. Llevemos también esto a nuestros países. Si a mí me va bien. Y a mi comunidad le va bien. A mi país. Chile le va bien. Tú del país que seas. Si eres de Argentina. Ve estos videos. U otros similares. De gente que sabe muchísimo más de esto. De inteligencia financiera. Como Robert Kiyosaki. El gurú máximo. Y otros tantos más. Vamos a mejorar como país. Como chilenos. Como peruanos. Como argentinos. Como ecuatorianos. Como brasileros. Vamos a mejorar. Como españoles también. No está hecho solamente para los latinos. Voy al tema del idioma. En un español también puede ver el video. Porque hablamos en un idioma. Pero como latinos necesitamos mucho mejorar. Eso. Por lo menos en mi canal yo he buscado tratar de mejorar. Yo. Y estudié. Leí mucho. Fui a muchos cursos. Seminarios. Diplomados. Qué sé yo. Y después puta. Igual dudé en hacer mi canal de YouTube. Pero después dije. Puta. Compartámoslo. No soy un experto. Ese fue mi miedo. Dije. Nos falta aquí el que diga. Este güey no es ningún experto. ¿Qué se cree? Como para hablar con autoridad. No se trata de eso. Se trata de compartir. Tú por ejemplo. En temas de economía. Incluso de los mismos temas que yo toco. Quizás sepas más que yo. Y en ese caso. Puta. Puedes ampliar la información. Podemos crecer y podemos mejorar todos. Si nuestros países mejoran vamos a ser una mejor región. A mí me preocupa que ante los gringos y ante los europeos Latinoamérica no tiene peso. Y no tiene peso por falta de riqueza. De partida. Tenemos más riquezas naturales que los gringos. Ni por falta de capacidad. Yo te escribí que teníamos peor educación y éramos como más tontos. No se trata de eso. Hay gente muy capaz en Latinoamérica. En todos nuestros países de Latinoamérica hay gente muy capaz. Pero ¿sabes qué no tenemos? Dos cosas. Mentalidad. Pensar en grande. Creernos el cuento. Y unión. Unión no tenemos. Pasamos peleando. Y ¿sabes qué? A los gringos y a los bloques grandes europeos que actúan en bloques. Son países grandes. Les conviene que nosotros estemos separados. Y estemos divididos. Mientras nos mantengan peleados nos van a vender armas. Van a hacer negocio con nosotros. Nos van a utilizar. Nos van a titiretear. Nos van a manejar. Empecemos a aprender. Empecemos a mejorar. Y empecemos a unirnos más. Eso. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Que Dios los bendiga. Comparte el video si te gustó. Y dale like. Revisame mis demás videos porque puede haber algo que te interese por ahí. Que Dios te bendiga. Cuidete. Chau. Y termino este video con un CHI. 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 L.E. L.E. CHI. CHI. L.E. L.E. Víos Chile. L.E. 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 Gracias.